¿Qué hacemos aquí? El bastardo de Dirrabelo ha encerrado a mi antigua tripulación. Eran contrabandistas libres y ahora esclavos en las minas. ¿Eran libres? ¿Contigo al mando? ¡Qué listillo! Tenían camas para dormir, comida y grapa para beber. Ahora están en jaulas y los matones de Dirrabelo los hacen trabajar hasta reventar. Pues haz algo al respecto. Lo haremos. Los tres. Uno de los nuestros se fugó. Dice que la seguridad se desactiva desde la planta de abajo de la prisión. Si lo hacemos, las puertas se abrirán. Suena sencillo, pero eso no hará que los militares maten a tus amigos. A esta gente. Libéralos y lo verás. Me gusta cómo pintan esos tipos. Pero es mío todo. En teoría no hay enemigos. A ver si. La cámara de la prisión está controlada por un sistema de tres interruptores rico. Activas dos y luego el tercero para abrir la puerta de la cámara interior. ¿Entendido? Sí. Claro. Buscar y activar. Creo que lo he entendido. Protegeremos la entrada de la prisión mientras estás abajo. Aquí no ha estado nunca. Pero bueno, aún así no debería haber enemigos aquí. ¡Rico! ¡Es una trampa! ¡Las tropas de Dirrabelo se acercan! ¡Vale! Esperaba que nos honraras con tu presencia. ¡Oh, me ha cerrado la puerta, cabrón! ¡Por favor, quédate! ¡Estira los pies! ¡Relájate! ¿Te gusta cómo he recordado esto? Sí, está bien. ¡Espero que sí! ¡Por qué sé yo! ¡Feliz! ¿Te oyes? ¡¿Me oyes?! ¡Que sí! ¡Feliz! ¡Rico Rodríguez! ¡Bla, bla, bla! ¡Nunca te cansas de tu voz! ¡Porque a mí sí me cansan! ¡No! Estoy trolleando, tío. Estoy trolling, 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 trolling. Esperate que a mi ojo no llevo más tiempo de los pensadores. No, pero yo lo acabo, muy lo acabo, sí, 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 sí. Concentración, necesito solo. ¡Rico, es una trampa! ¡Las tropas de Dirrabelo se acercan! Esperaba que nos honraras con tu presencia, Rico Rodríguez. ¡Por favor, quédate, estira los pies, relájate! Los interruptores, sí que son varios. ¡Te gusta cómo he recordado esto! ¡Espero que sí! ¡Cabrón! ¡Me oyes! ¡Me oyes! ¡Trico Rodríguez! ¡Mírate la boca! ¡Susas de tu voz! ¡Y a mí sí me cansan! ¡Venga! ¡Dos interruptores, ¿verdad? ¡Los estoy buscando! Falta uno, entonces. ¿En serio? ¡Ay, cabrón! ¡Hasta aquí, mira! ¡Ah, está aquí, mira! ¡Estoy sin balas casi, eh! Vale. Un error y tendré que empezar de nuevo. ¿Qué? Mónica, me acerco a los prisioneros. Solo unas alas más. No ha sido muy impresionante. Pero, si insistes en morir lo antes posible... Vale, lo mismo. Dos interruptores y el terminal. Ok Vale Ih, cabrón No ¿Dónde están los malditos botones? Qué pesados, tío Pero bueno El interruptor ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Tengo que estar por aquí Tengo que estar cerquita Ya está Allá vamos Ahora el terminal Rápido Rápido ¿Escuchas? ¿Hay algo que intentas demostrar a esta gente? Te voy A mí ¡Ey! Seguro que si vuelan esos generadores Las cerraduras Las cerraduras Dejarán Espero que estés mirando a la gente Tío, ¿qué les pasa a las ganadas, tío? Venga, son dos, vale Estoy sin balas Estoy sin balas, tío Ahora sí, bebé Vale, ahora no Estás oscuro Estoy parada aquí Ho-h-h-tío A ver si no me rincea todo, ¿eh? A ver si me deja... a ver si me deja desde aquí Escopetazo en el pecho, chaval Tengo que estar cerca ¿Qué te haces forzarte, Rico Rodríguez? ¿Por qué luchas? ¿Hay algo que intentas demostrar a esta gente? ¿A mí? ¿Qué te haces para hacer? ¿Qué haces para hacer? ¿Qué haces para hacer? ¿Qué te va a ver esto, tío? ¿Ya no? Seguro que se vuelen esos generadores, las cerraduras dejarán... Espero que estés mirando, tiran... Tengo más balas, necesito más balas, necesito otra arma, tío... Alerta! ¿Qué te haces para hacer? ¿Qué te haces para hacer? ¿Qué te haces para hacer? ¿Algo que intentas demostrar a esta gente? Vale. ¿A mí? Voy a precisar. ¡Qué payasos! Estoy sin balas. Ya estoy sin balas. ¡Qué borrachera, tío! Eso me gusta. ¡Bum! Seguro que si vuelo esos generadores, las cerraduras están... Espero que estés mirando, pirraveno. Vale, ya está. Esa está. Queda este aquí. ¿En serio? Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento, porque esto también a mí me llega bien, ¿eh? Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. ¿En serio? Esto me ha dado algo, tío. Que lo siento. ¿De nada? No, 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 no me jodas, me voy, me voy ¿Qué hago yo sin balas, tío? No, estos, no, estos, no Esto balas, por favor Gracias, Rico Nada, tío Madre mía, tío ¿Quiar balas de algo? Sí, díselo a alguien y verás lo sentimental que puedo ser